Y en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, estamos llegando al encuentro de Roberto Reynoso. ¿Cómo le va, Roberto? Buenos días. Hola, Néstor. Buenos días a los bolsos y todo el equipo. Bueno, estaba escuchando lo que comentaban sobre el tema de la soberanía nacional, que se festejó ayer. Bueno, efectivamente ahora tenemos en curso un proceso que va en el sentido contrario. En relación a los cielos abiertos, que sería el hecho contra la soberanía aérea que se viene desarrollando el gobierno de Milley, te cuento que el primer gol en contra que sucedió la semana pasada es de justamente una línea aérea que se llama Gol, que es brasileña, y que en abril, con gran despliegue mediático, anunciaron que iban a ocurrir una ruta nueva, Buenos Aires-Bogotá, creo que tenía tres frecuencias semanales, como producto justamente, atribuyéndolo a la propaganda oficial, lo atribuía a las reformas de los cielos abiertos de Milley. Pero la semana pasada, Gol anunció que deja de volar la ruta. Por lo cual... Le duró poco. Duró poco, sí. Están volando bajo, diría algún aeronáutico. Bueno, vos sabés que esto tiene que ver con el sentido profundo de cualquier reforma del mercado aerocomercial, en el sentido de incrementar vuelos, hay que tener en cuenta también la economía, la macroeconomía del país, ¿no? En este caso, está sucediendo en la Argentina lo mismo que ya había sucedido con el gobierno de Macri. Esto lo habíamos señalado en el caso de la experiencia del macrismo, lo habíamos señalado en el libro que publicamos con Fabio Basteiro, el libro se llama ¿Por qué fracasó la revolución de los aviones? Donde señalábamos que, por más hechos de llegada de nuevas líneas aéreas, si en el país había una recesión profunda, una caída del consumo, el mercado de pasajeros no se activa, al contrario, disminuye, y bueno, por más que se instalen nuevas rutas o nuevas líneas aéreas, al poco tiempo dejan de volar. Esto es lo que pasó con Sol, con Gol, en esta ruta, Buenos Aires-Bogotá. Pero no es el único caso, porque vos fíjate que también había sucedido lo mismo, un calco de la situación para Jetmar en dos destinos. En marzo también, Jetmar había anunciado vuelos a Bogotá, perdón, a Montevideo, y los abandonó en septiembre, también aplicando la lógica del mercado, ¿no? No le daba ganancia, así que en septiembre ya dejaron de volar. Inclusive tuvo un entredicho con el gobierno uruguayo, porque le pidieron 100.000 dólares de subsidio, como condición para seguir volando. Lo cual acá hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos que se quejan de que Aerolíneas Argentinas demanda ayuda por parte del Estado, no se crean que las laucos no lo hacen. Ya hemos visto en otros casos, esto se concretó, en este caso el gobierno uruguayo, a pesar de su orientación cercana al proceso que vivimos acá en la Argentina, les dijo que no, no subsidió la ruta. Por supuesto, hay que tener en cuenta también, por qué esto no abrió la puerta a un desastre en la conectividad de Buenos Aires-Montevedo, porque Aerolíneas Argentinas sigue volando. Es la línea aérea que mantiene esa ruta, ¿no? Si no, tampoco se hubiera podido mantener la ruta. Y lo mismo sucedió con Yenmar, en una ruta que abrió a Concepción de Chile, que es una ciudad del sur del país trasandino, operó menos de dos meses, también por la misma razón, no tuvo resultados económicos y se fue. ¿Y esa que unía, Mendoza con Chile? ¿Cómo? ¿Qué unía esa del lado argentino? Una ruta Buenos Aires-Concepción de Chile. Ah. Interesante la ruta, pero lógico. Esta gente se rige por estrictos cálculos de rentabilidad. Si la cosa no camina y no hay subsidio estatal, se van. Y queda la ruta incomunicada, digamos, los dos destinos incomunicados entre sí. Esto mismo va a suceder en el caso de Mar de Plata con Flaibondi, este verano. Flaibondi fue el verano anterior, pero subsidiada por el gobierno municipal, que es el PRO. Ahí está Montenegro, ¿se acuerdan? Que fue el ministro de Seguridad de Macri acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, él se ocupó de asignarle suculentos subsidios, pero se armó un escándalo. Buena parte de los legisladores del municipio, del Consejo Deliberante del municipio, tiraron la bronca, reclamaron, y parece que ahora le iba a resultar más difícil asignarle ese subsidio para este verano. Y Flaibondi decidió no ir, entonces. Ya lo comentó el propio CEO de la empresa. Por otro lado, ahí, en estos días, la prensa de Mar de Plata también está destacando el mismo tema de la macroeconomía. Salió, hay un fuerte comentario de que hay mucha caída del turismo, hay cifras oficiales, y esto también viene pegando fuerte en los restaurantes. que seguramente en algún momento va a provocar algún que otro cierre de estos establecimientos y la caída de puestos de trabajo también. Es decir, para producir un mercado de pasajeros y mayor conectividad aérea, tiene que haber también una macroeconomía que produzca un pasajero con poder adquisitivo. Si no, estos intentos que se presentan como grandes logros, con grandes fuegos de artificio, duran poco, como los cuatro casos que comentábamos recién. Bueno, vos fijate que... Porque ahí, perdóname que te sumo una idea, vos no te pierdas de lo que traes para decir. Pero cuando se habla del rol planificador del Estado, sea el río Paraná, sea el puerto de Quequén, o cualquiera de los temas que hoy hemos tocado, es que, aún siendo liberales, tienen que planificar a ver cómo se llega a tal o cual lugar, y no este libre albedrío que se anotan y se caen... No, no, se estudia, se trabaja y se planifica. Lo que hace el neoliberalismo, el anarcocapitalismo que propone mi ley, deja en manos del sector privado que planifique. Como el sector planifica, el sector privado planifica de acuerdo a las ganancias, hace un amague, como vos bien lo contás, que puede parecer planificado, pero a los dos meses se cae. Entonces, ¿quién se hace cargo? Si a los dos meses se cae es que no estaba planificado. No estaba planificado, pero quiero decir, a ver, si no hay un Estado, aunque sea liberal, que planifique, es imposible que funcione nada. Esto es lo que quiero alertar. Y por eso me parece que la actitud sensata de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que fueron tan castigados, de guerrilleros, de secuestradores de gente, de tantas cosas, la sensatez de los trabajadores llevó o está llevando a que se valorice el rol del Estado en el manejo de Aerolíneas Argentinas, porque si no, no habría conectividad. Aerolíneas no por parte solo de Aerolíneas, de nadie, porque solamente le van a quedar algunas rutas que interesen al Gran Capital y hasta por ahí nomás, porque si no hay turismo y si no hay consumo, tampoco, y se va a caer eso. Digo, la falta de la planificación del Estado, la falta del Estado, aunque sea liberal discutiendo esto, hace que se caiga todo el sistema. Digo, capaz que estoy exagerando, pero bueno, quería apuntar esto sobre lo mismo que vos estás dando como ejemplo hoy y en cada semana, Roberto Reynoso. Sí, no, tal cual. Fíjate que además, en general, es una situación compleja en el sentido que hay que también vincularla al manejo de la macroeconomía nacional, como el Estado Nacional, además de planificar rutas y prioridades en cuanto a transporte de pasajeros y cargas, también tiene que tener en cuenta qué tipo de políticas económicas favorecen la actividad del turismo, ¿no? La primera, que es muy obvia, digamos, tiene que ver con la capacidad del poder adquisitivo que puedan tener los argentinos, la población trabajadora, como para poder practicar esta cuestión de viajar, alojarse en un hotel, pagar comidas en los restaurantes, si está todo el mundo con el salario congelado, difícilmente que esto pueda caminar. Inclusive, fíjate que con esta cuestión de que tiene el tipo de cambio muy planchado, para sacarle por poco dinero, para sacarle los dólares a bajo costo a la clase media, a raíz de esa cuestión, ¿qué pasa? El turismo receptivo, es decir, el turismo de extranjeros a la Argentina, está bajando muchísimo cada vez más, porque a los extranjeros ya les resulta, como el dólar está muy barato, les resulta caro viajar o de ganear en la Argentina, porque vienen con los dólares y les dan muy poco dinero, con lo cual, en varios centros turísticos se están agarrando la cabeza, uno de ellos es Mar del Plata, justamente, la que mencionábamos recién, por la fuerte disminución del turismo extranjero, el turismo receptivo. Así que, son varios factores que hay que tener en cuenta, digamos, y que, en los que puede intervenir el Estado para garantizar las distintas variables, y que tienen que ver con el manejo exitoso de estos temas, ¿no? Difundir el turismo, mantener la conectividad aérea en los sectores más importantes, en los destinos más importantes y en los que no son tan importantes también. Por lo cual, te quería comentar también que, en ese sentido, estamos muy complicados en la comunicación de las vías férreas también, en el caso de los trenes, porque está habiendo un doble movimiento, por un lado, de privatización y, por otro lado, de eliminación de destinos y rutas. Este mes se conoció que, desde noviembre, Peguajó se queda sin trenes. Llegan solo hasta Bragado, por ejemplo, acá, en la provincia de Buenos Aires. En relación a esto que mencionabas las cuestiones del gobierno de la provincia, creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está viendo de hacerse cargo de ese tramo que levanta el gobierno nacional, así que tal vez esto se pueda evitar, pero la decisión del gobierno nacional fue de eliminarlo. Por otro lado, levantaron también el servicio de tren que une Bariloche y Jacobachi. Es un servicio que tenía dos frecuencias semanales, esto estamos hablando del interior profundo, de la Patagonia profunda, quiero decir, ¿no? Muy importante para la población trabajadora de la zona, importante servicio y que une no solamente estos dos destinos sino otros pueblitos que están en la ruta que también levantaban muchos pasajeros. Estas dos pérdidas vienen acompañadas también por lo que está pasando con el ferrocarril Belgrano Cargas, ya lo habrán comentado probablemente, que lo quiere, bueno, el gobierno nacional anunció que lo va a privatizar, esto es muy, fíjate que son 7600 kilómetros que recorre este tren y hay también alguna iniciativa provincial en las provincias del noroeste argentino que se están planteando intervenir para que esto deje, impedir que esto caiga en manos privadas exclusivamente y tener alguna posibilidad de injerencia en la planificación justamente de la actividad de este tramo, de este recorrido para el transporte de cargas de buena parte de la producción agraria e industrial de la zona. bueno, esto en pequeño, cosas que acá, otras noticias que acá no se conocen porque no circulan en Buenos Aires, no tienen suficientes difusiones, que también suspendieron el servicio del tren en Santiago del Estero de la banda de la banda a Fernández en la localidad de Santiago del Estero que también va a perder un servicio de trenes. O sea que estos temas vamos a tratar de cuando podamos en la medida de lo posible difundirlos para ver si se puede activar un poco el reclamo y iniciar actividades para que también la población de los destinos afectados pueda organizarse y reclamar para impedir No, no, y que lo podamos hacer visible, que podamos hacer visibilizar todo este tipo de situaciones porque a ver cómo se resuelve esto desde los medios de comunicación y el gobierno el dólar está planchado eso es bueno y no hay inflación entonces ya está, listo tenemos cerrado todo por dos años como pasó con el con el dólar uno a uno le han encontrado una vuelta a eso pero ¿qué va generando esto lugar por lugar territorio por territorio ciudad por ciudad estas cosas que bien describís Roberto y que las seguiremos haciendo en nuestro programa humildemente porque también con esto defendemos soberanía Roberto nos tenemos que ir hasta la semana que viene Un abrazo Néstor Muchísimas gracias Roberto nos estamos viendo el martes seguramente nos vemos el martes en la embajada ahí está muy bien en la embajada dejalo así dejalo así dejalo así nomás que se crean que vamos a ir a la embajada un abrazo chau 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 el ramo afuera chau 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 chau